Ok, ya pueden ir trayendo los chiles en nogada, ya es la hora de comer rico, ya es hora de hablar de vinos, es hora de probar las delicias del restaurante Villa María, que además me acaba de traer Sterna Cash, el libro que hizo con Sebastián Berti, un magnífico libro de recetas, que vienen fotografías estupendas, el queso fresco, nopales tiernos, pozole de tierra colorada, ensalada César, viva el mole, viva más mole, pescado bañado, oye, este es buenísimo. Y con el hambre que traigo, es que no comí, Sterna Cash, muchas gracias por estar con nosotros, y también gracias a ti, Salomón Coven, por estar con nosotros y traernos estos vinos de fraternidad, la bodega que tú has creado, muchas gracias. Bueno, pues a ver la historia, vamos a la historia, la historia de la historia. ¿Cómo nace? Primero, buenas noches, Eri, buenas noches a tu auditorio. ¿Cómo nace Villa María? Mira, Villa María fue una especie de estudio del mexicano y de las papilas gustativas, cuando nos dimos cuenta que realmente el mexicano buscaba el sabor fuerte de la cocina mexicana, y que por ese entonces no había algo así muy dignificado, aprovechando los dones de México al mundo, decidimos crear un restaurante mexicano. Villa María está en Homero, ¿y qué? Homero 704, esquina Galileo. Ahí hace muchos años, recuerdo bien, porque además somos amigos de toda la vida, Sterna, tenían Spezia. No, Spaglia. Spaglia, perdón, Spaglia. Es un, fue un restaurante italiano que nos abrió las, bueno, no sé si tú te recuerdas, antes de la Spaglia. Alio Olio. No, el Giacobani. Sí, bueno, primero Giacobani, porque vino Ramón el otro día con las delicias de Giacobani. Sí, el Chacobani. El Spaglia se creó después, pretendiendo durante la apertura del libre tratado, tener algo más en cuanto a la comida del mundo. Pero realmente lo que más gusta es la comida mexicana. Ahora te puedo decir que estamos a la altura en cuanto a la cocina y a los restaurantes y a la parte gourmet. Estamos a la altura de cualquier lugar del mundo. Sin duda. Quiero a todos los restaurantes que poco a poco han tenido su comienzo, ¿no? De hecho, hay un boom de la cocina mexicana y de los chefs mexicanos en todo el mundo. Así como hubo el boom español, ahora está este boom mexicano, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Y te digo que la cantidad de turismo y de... que a través de las redes sociales nos alaba, pues nos da mucho gusto. ¿Cómo logran ustedes tanto turismo? Porque siempre que paso hay camiones con turistas. Si he ido a la una de la tarde está lleno de turistas. ¿Cómo lo logran? Mira, se ha logrado a través de boca en boca, realmente. No, pero tú no llegas a los turistas de Nueva York. No, pero ya se llega. Viene un turista de Nueva York que inclusive el New York Times nos recomendó como un must para llegar a México y que valía la pena. Un viaje especial para probar nuestros platillos. Y eso nos da mucho gusto. Entonces, el turismo se ha ido recomendando entre sí. Y ahora sí, ¿con qué voy a cazar este chile nogada tan bien hecho, tan rico que tenemos acá? Acá, con su tradicional color verde, el chile está curado, no pica. Luego viene relleno a la temperatura ambiente con este picadillo que lleva frutas secas, que lleva carne molida. La salsa tradicional de la receta que no conozco bien lleva acitrón. Aquí tengo cortes de acitrón, de pasita, de granada, por supuesto. Y Ester Nakash nos trajo la receta para compartirla. ¿Con qué vino conviene Salomón Cohen, director fundador de la revista de la vitivinícola Fraternidad? Indudablemente, Eddie, Ímpetu, el vino rosado de Fraternidad, es una de las grandes combinaciones, una de las grandes armonías y maridajes del chile nogada. Entre mayor amplitud aromática tenemos en un vino, tenemos mayor amplitud de maridaje. ¿Por qué? Porque tenemos esos aromas que tiene la comida, que combinan muy bien con los aromas que tiene el vino. Si puedes notar, Ímpetu tiene una gran capacidad de expresión aromática dentro de los frutos rojos, de flores, de notas anizadas. Tiene estas notas de sandía, de arándano, que maridan perfectamente con los aromas del chile nogada. Sin duda, un platillo elaboradísimo, tal vez uno de los platillos más elaborados de la cocina mexicana, con una infinidad de productos que todos ellos tienen una gran meta. Tenemos frutas, tenemos frutas secas, tenemos especias, tenemos granos, tenemos semillas, tenemos el chile en sí, que es un producto que a veces cuesta trabajo maridar. Y sin embargo, hemos tenido esta gran oportunidad de que Villa María cambió radicalmente su visión del maridaje del chile nogada, que tradicionalmente lo hacían con cerveza, lo cual también queda muy bien, sin duda. Pero ahora, en este boom del vino y de la comida mexicana, pues encontramos que el maridaje perfecto estaba en el vino rosado con el chile nogada. Y esto nos demuestra claramente la capacidad de maridaje que tiene un vino rosado, que a veces lo descontamos un poco, ¿verdad? Un ataque, como dice la nota de Cata, le voy a leer la nota de Cata, tal cual. Nariz, fresa, grosella, ¿cierto? Es un vino con poca madera, ¿no? No hay madera. No hay madera, ok. Fresa, grosella, cereza, moras y una nota final de plátano, la descubro ahora que me lo dices, efectivamente. Es un vino que se produce a partir de Grenache, Chirac y Chardonnay. El ataque que dice la nota de Cata, estoy siguiendo y tratando de identificar perfectamente la nota de Cata. Una acidez agradable. Fuerte, potente, entrante, enviste en la boca. Y luego suaviza, evolucionando, a dulce. Exacto. Y te deja un toque levemente ácido, como bien lo dice la nota de Cata. Estoy identificando lo que está diciendo la nota de Cata. Y va maridando perfecto con ensaladas de frutos secos, quesos, comida mexicana y mariscos frescos. Así es. Y, indudablemente, el vino rosado ha ido tomando un lugar especial hoy en el mundo del vino. La revista The Canter de Londres dice, el vino rosado se debe tomar con arena en los pies. Y a mí me gusta mucho esa analogía, porque esa es la sensación. Y, Kim, déjame ir a Noticias de Informe Vial y volvemos. Soy Eddie Warman, siempre en 88.9. En un momento continuaremos con esto. Y luego, Carlota de Garay Montoya, hablándonos de cómo se debe tomar el tequila. ¿Y trajiste tequila? Claro. Eso. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Oiga, este mole que me estoy comiendo del Villamaría no tiene madre. Es el mole de Chico, pero ¿de qué cree que están rellenas las enchiladas? De plátano, macho. Y luego vienen cubiertos con tiritas, con una juliana frita. Así, delgaditita, delgaditita. De plátano. Y luego un poco de queso fresco. Nada más. Y una bugambilia decorándole. Pero el mole está de miedo, ¿eh? Qué buen mole, de verdad es. De verdad, de verdad. Ahora tiene... Tiene su característica. Tiene frijol, ¿verdad? Frijol. Frijol y plátano. Este mole es una receta de la región veracruzana del pueblo de Chico. Del pueblo de Chico. Y su característica es que tiene un sabor más dulce que el mole poblano. Y se le agrega a este mole chabacano, ciruela, anís y demás. Y se sirve principalmente en las bodas. De ahí su nombre. El mole de Chico es una verdadera delicia. Tenemos muchos. Meis, mira, Beatriz González ya se convirtió en nuestra fan provecho. En Loredo los capeaba. Uy, Loredo. Tengo como 20 años de enero, Loredo. El lugar por excelencia de los extranjeros. En Villamaría. Es como... Es como para los turistas hospedados en Polanco. No sabe... El vino rosado dice que le sabe... Estoy leyendo de arriba para abajo. A Beatriz anda intensa, ¿eh? No sabe... Yo creo que anda sobrada, fíjate. Anda sobrada, Beatriz. No le sabe a refresco. El vino rosado no. Que prefiere el tinto, pues... Prueba este. Las carnitas de atún son deliciosas, dice Jan Reina. Traen un duelo entre Jan Reina y Beatriz González. Marcos Aguayo, buen provecho, Eddy. Radio Censura. Oh, gracias. Aureli Durán, Darío Moreno. No existen todavía muchos compositores conocidos. Ah, no sé de qué estamos hablando. Es que voy al revés, ¿no? Entonces, Ariana, que se ve delicioso. De mal gusto. Dice, inviten pinches. Ah, no. Dice, inviten en pinches resultados feos. La verdad no entendí. Es que es como se va al revés leyendo. Ah, no. Ese es... Bueno, el caso es que son todas las delicias que nos están trayendo. Y ahora voy con vino tinto solo. Déjame ir por la leyenda urbana. Sí. La famosa leyenda urbana de ustedes. Que te mencionaba. Esto, volvemos atrás al chile nogada. Se dice que el chile nogada existía desde 1714. No se le llamaba chile nogada, sino chiles rellenos bañados en salsa de nuez. El chile, y se tomaba como postre. Cuando llega Agustín de Iturbide a Puebla, y considerando que era el principal firmante del acto de la independencia, lo quieren celebrar en su santo, que es el 28 de agosto de 1921. Y de ahí las monjitas... 1821. 1821. De ahí las monjitas crean un platillo tricolor para agasajar al que se hacía llamar el emperador Agustín de Iturbide. Y le ponen el perejil, le ponen el chile, por lo verde, la granada y la crema blanca, representando la bandera nacional que en aquel entonces fue hecha en 1821. Pero ¿tú crees que la receta de ahora sea como la antigua? ¿Que las nueces se sigan pelando a mano? ¿Usted las pelan a mano? Nosotros sí. Todo es la nuez de castilla pelada a mano, sí. ¿Y cuánta gente hace eso? No, bueno, tenemos un equipo bastante sustancioso en la cocina haciendo todo eso. Cuando tu esposo Jack, que nos mandó estos libros, risoterapia, es que le voy a leer las frases de Villamaría. Una sonrisa, por favor, de Jack Nacash, risoterapia, y como dice el refrán, cuando ya no lo quieres ver, lo mandas a la cocina a pelar nueces. Debería, ¿verdad? Es buena idea. Mira, te voy a hacer caso. A ver, ¿qué me dice? Seguro está escuchando. Yo haría eso. ¿Tú harías eso? ¿Por qué me ves así? Te veo. Pues vamos a hacer... No, 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 pobrecito, como pelar nueces. Al contrario, él degusta el sabor cuando ya está hecho. ¿Cuáles son? A ver, me gustan mucho las propiedades del tequila que tienen ustedes ahí en Villamaría. ¿Cuáles son esas? Escuche usted, es muy simpático. Bueno, esto está recopilado por Jack Nacash, hablando de él. Que no nos oiga, ¿eh? Seguro está escuchando, dice. Bueno, a ver, lo primero que me dijo, no vayas a gritar mucho. O sea, pon tu... Modula tu voz. ¿Te conoce, chiquita? Sí, me conoce. Bueno, las propiedades son... Quita la angustia. Extingue la culpa. Hace olvidar. Suelta la lengua. Aleja de la oficina. Lima asperezas. Arregla corazones rotos. Acerca amigos. Sirve de aperitivo. Se te olvida el hambre. Elimina la timidez. Levanta el ánimo. Fomenta relaciones románticas. Infla el tino. Hace compadres. Cura la tristeza. Aumenta la alegría. Mejora la digestión. Mata las lombrices. Por esto y más, salud. Está muy bueno. Oye, ¿me dejas subirlo a nuestras redes sociales? Dándole crédito a Jack Nacash y a Villamaría. Por favor. David. You are the one. Bueno. Si como todo esto, no voy a comer lo demás. Ahora, ¿con qué voy a seguir? Y... No. Perdón. Corrijo. Necesito saber los... Lo que me voy a encontrar con este vino, boceto y el mole. Y me gustaría que tú, que hiciste esta nota de Cata, Salomón, nos vayas guiando con todo este encuentro de sabores tan complicados que tiene el mole. Así es. Tantas especias. También trajiste las recetas. ¿Quieres que suba las recetas a interés? Siempre las subo. ¿Quieres que las suba? ¿No te importa? No, no, no me importa. Son... Para el mole, únicamente... Ve de vuelta, David, para que me la regreses, mamá. Mira, aquí en cuanto a ingredientes, ya que va a hablar aquí Salomón del maridaje del vino y el mole, quiero mencionar que tiene 30 ingredientes el mole que se elabora en Villa María. Además, es un mole maravilloso porque no te cae mal. Por alguna razón, es un mole que puedes comer con toda confianza. El tiempo de cocción es de 12 horas y de otras 12 horas después al otro día. O sea, queda perfectamente tostado, molido. Te voy a llevar a mis amigas las quesos, que yo sé que me están escuchando, a Mayra Ricaño, a sus hijas, a que prueben tu mole. Porque ellas son mole ahí en la casa, ellas tienen distribuidoras de lácteos, de abastos, y te voy a llevar a que... ¿Qué quiere decir eso? Quiero que pruebes el mole con el bolillo recién hecho en Villa María. Ah, es que yo pensé que me decías eso. O sea, quieres que... Para que luego hablen del maridaje completo del vino. Hoy no comí. ¿Quieres una cucharita, compadre? Sí. ¿Qué me parece? A ver, aquí déjanos el pan. Voy a probar primero el pan. No comí, ¿eh? No. Y no desayuné. No, pues mal. No, no, sí, sí. Ya me acordé que sí. Pues la estás desquitando, ¿eh? Ahora pruebe. Doctora Isabel... Ese es el de jico. Y este es el mole... Ah, ¿no son los mismos? No, este es el mole poblano. Ok, a ver. Meto con mis deditos, agarrando la puntita del pan, no se ríen de mí, la puntita del pan, al mole poblano. Al mole poblano en una cazuelita de barro, bañado con ajonjolí y sobre un molde de acero, como si fuera una forja. Luego, si Jack se pone mal, le das... Le doy con el... No, no, no. Lo calientas y lo sellas. Le das una marquita y te las pones. No te va a querer ya, ¿eh? Con tanto buen consejo que me estás dando. Si te das cuenta, hay una gran variedad también en el mole de ingredientes que necesitan para ser maridados. Este tiene muchos sabores que me recuerdan el curry. Tiene canela. Tiene cardamol. No. ¿O qué tiene que me recuerda...? Tiene clavo de olor. ¿Clavo? Oh, ok. Anís, canela, pimienta. Estamos hablando de las especies. Está increíble esto. Les voy a dejar que compartan. Gracias. Estamos nada más viendo. A ver, aquí los detengo yo y tú tómalo aquí. Vamos con el vino, ¿te parece? Si te das cuenta, en la nariz también de Boceto. Boceto es Tempranillo, Cabernet, Sauvignon y Neviolo. Y tiene seis meses de barrica americana y seis meses de guarda. Desarrolla una cantidad de aromas también muy interesantes, dentro de los que encontraremos muchos de aquellos que están en el mole. Y de alguna forma eso nos ayuda mucho al maridaje. También, claro, el nivel de acidez, el nivel de taninos, cómo puede mezclarse sin que uno gane al otro. Ese es el verdadero maridaje. Maridaje viene del francés matrimonio. No digas esa palabra, no digas esa palabra. Es de mala suerte. ¿Para quién? Para todos. Pregúntales, ¿verdad que es de mala suerte? Para quien me diga si es de mala suerte la palabra matrimonio o no. Libros y la botella de tequila que, lo que nos sobre de la botella de tequila que vamos a probar ahorita con Carlota Garay Montoya, directora de la revista Tequila Pasionada, que me hace una botella preciosa. ¿Cuál vamos a probar? Traje tequila guijón. A ver, acércate el micrófono. Traje tequila el aguijón. Mira qué belleza. Así es. Ok, lo que sobre la vamos a regalar por parte de Tequila Pasionada. Muy bien, perfecto, claro. Sí, sí, sí. Pero que nos contesten por trivia en Facebook o en Twitter. ¿Qué dije? ¿Cuál fue la pregunta? Si el matrimonio es de mala suerte. Pero que sigan a Tequila Pasionada en Twitter, por favor, arroba Tequila Pasiona. No. ¿No? Ah. Arroba Tequila Pasionada. Ok, continúa, perdóname, hermano. Bueno, como te decía, aquella palabra que no quieres, que digamos, es el hecho de sacar lo mejor uno del otro. Yo sé que esta es la teoría. No siempre aplica a la práctica. Pero cuando un buen vino se mezcla con una buena comida, entonces cada uno va a sacar las mejores cualidades del otro. Digamos que si se pone eso en práctica, a lo mejor el matrimonio no es tan terrible. Te dije que no lo dejara. Por eso voy a ir a Noticias e Informería. No.